Don José Buenos días Fernando Muy buenos días Buenos días a usted que nos está escuchando a toda nuestra audiencia Oiga Fernando arranca los últimos días del mes de febrero Los últimos días de paz El primero no, bueno el primero de marzo el viernes la campaña electoral formalmente arranca el lunes de carnaval Bueno decían ellos que debido a los 48 horas de veda que hay antes estaban permitiendo que se empiece el sábado, sábado y domingo Probablemente pero todavía yo no he visto ni un decreto formalmente es el lunes 4 fíjense ahora les hablo sobre eso, esta es la primera campaña que arrancan los carnavales no me gusta que pena nada más que coincida, alguien debió prever esto pero bueno ha pasado muchas cosas en el mundo internacional con repercusiones directas en nosotros y no hay la menor duda que tenemos que comenzar hablando Fernando por lo que está ocurriendo y ocurrió ayer en Venezuela Venezuela es digamos una el plato fuerte de la noticia internacional en estos momentos le cuento algún resumen de lo que está pasando y de lo que va a pasar hoy y se va a enterar aquí por NEX ayer la ayuda humanitaria no entró no no entró el que le diga lo contrario no entró y debo poner como primer plan lo siguiente antes de entrar esto porque nosotros vivimos cosas similares Fernando le hablaba de febrero del 88 fue un año completamente complejo para nosotros porque arrancó toda una historia que se prolongó hasta diciembre del 89 hasta diciembre del 89 y esta crisis se desarrolló por tramos vertiginosamente y por tramos lentamente yo creo ya doy mi opinión primero para dejar sentado yo creo que Venezuela necesita volver a la democracia de eso no queda la menor duda la actual representación del poder formal fáctico no es expresión de la Venezuela de esos 32 millones de seres humanos que dentro o fuera de Venezuela constituyen esa gran nación que es Venezuela entonces Venezuela va en el camino hacia la búsqueda de esa democracia la forma que tome todo esto será fundamental entonces yo quiero pedirle a los venezolanos particularmente a los que conviven con nosotros y a los que están afuera y que nos escuchen entendiendo el nivel de angustia que genera esta prolongación que tengan un nivel de tolerancia para los que desde el extranjero tenemos posiciones que difieren de lo que ustedes están mirando en este momento por ejemplo vi las amenazas al periodista Montero a la familia que él lo que se pone a la invasión militar porque valora las consecuencias que eso podría tener y le han dicho de todo nosotros en Panamá debemos estar todavía más cochados que nadie claro entonces fíjese lo que pasa no hay la menor duda que desde el 23 de enero de este año con el ascenso a la vida política de un perfecto desconocido porque así lo cartalogó todo el mundo incluyendo nosotros Juan Guaidó la oposición venezolana recibió una especie de venoclisis política porque estaba caída y precisamente después de la inauguración él se declara presidente en una acción audaz se declara presidente y eso genera toda una nueva dinámica política que ya se ha tomado la política interna y externa de Venezuela y si usted mira del 23 de enero al 23 de febrero el agua que ha recorrido ha sido mayor que los últimos dos años y el avance digamos hacia la búsqueda de una solución ha sido mucho mayor pero no estamos en la etapa final el que quiere engañarse que se engañe creo que uno de los errores que cometió el joven diputado fue darle demasiada importancia y elevar demasiado las expectativas con respecto al sábado es un error usted siempre en política nunca eleve las expectativas porque si las eleva no importa donde llegue usted siempre será menor de donde llegó y es una estrategia que siempre uno debe usar en comunicación lo que pasó el sábado fue una etapa probablemente de la lucha en general pero en términos concretos el gobierno de maduro tuvo la capacidad el sábado utilizando los métodos que utilizó para impedir la entrada de la ayuda eso fue una realidad eso derrotó a la oposición venezolana no eso es una fase nueva de la intervención e incluso lo que maduro está buscando es tiempo el tiempo no importa que tiempo tenga o no el tiempo compila contra algo que ya está contra natura eso es una cosa que usted debe tener siempre en la mente decía los chinos que en la guerra uno debe tener la paciencia de saber cuando el adversario está en camino a la derrota y saber cuando emplear su máxima fuerza para derrotarlo bueno el régimen de maduro está en camino a la derrota como se va a hacer esas son discrepancias que se van ir resolviendo en el camino pero ayer el régimen de maduro dio un ejemplo de la capacidad que todavía operativamente tiene y fíjese cosas que pasaron el senador rubio desde los Estados Unidos escribe un tweet hablando sobre un diputado que había sido según él envenenado y otro que había muerto y resultó que tanto el diputado como su asistente estaban en una casa de citas con unas prostitutas y fueron las prostitutas las que le dieron esa cuestión que se llama en Colombia Murundanga Murundanga ¿Ustedes recuerdan unos agentes secretos del señor Obama que fueron sorprendidos precisamente por una prostituta en Cartagena y que amanecieron drogados bueno pareciera que eso fue lo que pasó entonces estos elementos le dan armas todavía al régimen de Maduro porque todo el mundo pensó que esto era que se acababa aquí que Brasil entró pues Brasil no entró nada en primer lugar porque Brasil tiene demasiado problema va a estar metido en otro problema más no importa lo que diga el señor Bolsonaro Brasil no tiene esa capacidad operativa de voy a entrar a Venezuela eso no es tan fácil dicho eso hoy se reúne en Colombia el llamado grupo de Lima que constituye el de lo cual Panamá forma parte y estará presente el vicepresidente de los Estados Unidos esa reunión que se va a hacer en Bogotá constituye un elemento pero fíjese y observe porque el grupo de Lima y no la OEA porque la OEA no tiene votos suficientes para aprobar una acción contra Venezuela entonces se inventa un grupo que no forma parte de la estructura jurídica internacional el grupo de Lima es un grupo accidental tiene el poder que da el poder de los estados que están ahí pero no es un grupo que tiene la capacidad estructural en el derecho internacional sin embargo no deja de ser un importante evento político este grupo que se reúne con la presencia del vicepresidente de los Estados Unidos no tengo la menor duda que va a emitir un comunicado y le recomiendo a nuestros amigos venezolanos que lo lean detalladamente ese comunicado por ningún lado va a decir nada sobre la intervención nada no lo puede decir es un comunicado que le va a dar solidaridad al pueblo va a respaldar al presidente que ellos le llaman provisional va a hablar sobre qué pasó con la ayuda como no entró tendrá que condenar a Maduro porque impidió la entrada pero va a crear un respaldo político internacional en Europa el respaldo internacional a la devuelta a la democracia en Venezuela va en aumento yo les he dicho que mientras la oposición venezolana descanse toda su estrategia solo y exclusivamente en los Estados Unidos le está entregando armas al ejército venezolano y a la dirección política del partido socialista venezolano para mantener su precaria unidad no nos engañemos nosotros estuvimos aquí Fernando en dos ocasiones a punto de negociar con los Estados Unidos pero los Estados Unidos y su perdón Noriega y su brazo político actual el PRD de ese entonces se opuso y al final cuando Noriega se convirtió en un problema para Bush desde el punto de vista de la política interna de los Estados Unidos los Estados Unidos tomó la decisión individual los Estados Unidos no le consulta a ningún país cuando va tomando una decisión de acción militar a ninguno son decisiones internas esa decisión no está tomada en los Estados Unidos es una acción política que utiliza Maduro y usted ve que cada funcionario norteamericano cuando le dice a usted la acción todas las acción están en la mesa incluyendo la acción militar eso es una amenaza porque cuando él no lo diga es cuando está porque quien decide la movilización de las tropas de los Estados Unidos es el presidente de los Estados Unidos con su Estado Mayor no es ningún secretario de Estado ni ningún venezolano nada de eso es cuando ese Estado Mayor su inteligencia el presidente de los Estados Unidos ellos le presentan al presidente de los Estados Unidos un plan operativo de cómo se va a hacer esto recuerde que Venezuela es un territorio amplio tiene 32 millones de habitantes saquen los que están afuera hay miles de personas con ejército hay un ejército irregular hay ejército irregular hay cubanos hay rusos hay de todas clases cosas y la doctrina norteamericana militar o sea parte de los principios nosotros no entramos a ningún país si no vamos a tener una victoria contundente entonces hay que entender todas estas cosas ellos están apostando al desgaste de Maduro yo lo que quiero decir a la oposición venezolana es que hay suficientes elementos internacionales que pueden impulsar una propuesta de retorno a la democracia entonces tiene que crearse un frente mundial de los países democráticos para impulsar esto si se da solamente por los Estados Unidos los Estados Unidos tienen otros intereses vamos a estar claros cuando usted habla de Estados Unidos y la democracia a los Estados Unidos no le interesa la democracia de nuestro país es más usted revise la constitución de los Estados Unidos y en ninguna parte de la constitución de los Estados Unidos se habla de democracia la palabra democracia escucha lo que le estoy diciendo no aparece en la constitución de los Estados Unidos y por qué porque los dirigentes que crearon la nación norteamericana creían más en la libertad y por eso la constitución comienza con ese primer artículo nosotros el pueblo nosotros el pueblo y ahí no hay democracia usted observe la constitución de los Estados Unidos no es como la de nosotros que están este es un régimen democrático unitario eso no aparece en la constitución la palabra democracia no aparece en la constitución de los Estados Unidos tiene razón estos eran dirigentes que fueron perseguidos en nombre de la democracia pero ellos se creen la libertad la libertad de expresión la libertad de culto la libertad empresarial los derechos ahí está y crearon un poder de importancia los Estados Unidos es importante para esta coalición sí pero que lo lidere lo que hace es quitarle respaldo interno porque lo que interesa en este momento es que la oposición se consolide internamente porque razones suficientes tiene porque incluso las fuerzas chavistas están cansadas pero no hay nada peor que apretar a alguien que se está ahogando y usted cree que ya lo mató bueno de esa fuerza saca para patearte entonces hay gente que yo pienso que la intervención militar es un grave error para Venezuela porque en este momento está madura la búsqueda de una salida política dicho eso también me preocupa porque en Venezuela en este fin de semana se estaba desarrollando un evento internacional de los llamados grupos de izquierda que no tiene nada que ver con este evento del 23 estaba planeado antes de esto del 23 hace 7 u 8 meses y ahí participaron muchos delegados de muchos países entre ellos había delegados panameños y yo le concedo el derecho de cualquier panameño a tener la opinión que le dé la gana con respecto a cualquier país no voy a estar aquí a condenar si te pusieron allá si estaban con Maduro o no el que está con Maduro bueno que esté con Maduro pues ya los panameños sabremos ubicar aquí que a nosotros el camino de Maduro no nos conviene si usted quiere estar con Maduro y le respaldan a Maduro a los andinistas ese es su problema pero los intereses estratégicos de Panamá no se mueven a estar con Maduro los intereses estratégicos de Panamá se mueven hacia una Venezuela democrática desarrollada económicamente fuerte unitaria y se mueven en Nicaragua hacia un pueblo unificado un pueblo democrático un pueblo con libertades porque eso impide la migración y porque además desde el punto de vista histórico nosotros los panameños no me canso de decirlo tenemos una deuda política casi impagable con el pueblo venezolano no con Maduro que Maduro invoque a Torrijos que Maduro invoque ese es su problema me llama la atención y todo el que quiera ser solidario con Maduro lo puede hacer ese es su problema si otros partidos políticos en Panamá quieren apoyar a Maduro pueden hacerlo lo que sí que le aseguro que van a pagar un precio aquí en Panamá porque este no es un pueblo nuestro pueblo es un pueblo de cultura de paz nuestro pueblo es un pueblo bueno verdad que yo pero yo defiendo el derecho de los panameños y panameñas a tener el pensamiento político que quieran siempre que lo hagan con respecto al pensamiento mío y respeten mi punto de vista como yo respeto el de ellos bien y fíjense mientras eso está ocurriendo en Venezuela que tiene efecto porque el presidente de Panamá va para Bogotá y creo que en la búsqueda y creo que va a haber una resolución allí porque ahí va a haber la resolución va a haber una reunión Guaidó y su equipo está allí va a haber una reunión incluso de lo que ellos tienen planeado en cosas de transición y va a haber una reunión de las de las organismos internacionales esto partida del criterio de que la ayuda militar iba a ser un exitazo no fue de manera que todas estas son acciones para mí un poco prematuras lo primero que hay que hacer es consolidar un frente mundial y un frente interno para buscar una salida política y negociar con todas las partes como será la transición en Venezuela no va a haber transición si todos los pesados no se ponen de acuerdo o sea si no hay un consenso no todos hay un consenso bien fíjense lo que está pasando además de esto además que todos tienen que tomar en cuenta de que el PSUV se va a partir en mil pedazos y cada pedazo es probable así de gestión del PRD y no pasó no porque acuérdate que a diferencia del PRD siempre se creó y tú mejor que yo lo sabes como un partido único pero el PSUV fue una amalgama de cosas que Chávez fue reuniendo desde el Partido Comunista de Venezuela pero el PRD fue desde el principio un frente nacional cubierto por un partido porque había un frente empresarial había un frente sindical había un frente tal al final el PRD quedó en lo que es ahora que no es un partido que expresión bueno ahora le hablo un poco sobre eso no quiero hablar sobre eso todavía pero fíjense lo que está pasando otra noticia que vamos a darle seguimiento paralelo en simultáneo con lo que está pasando en Venezuela porque tiene repercusiones directas en nosotros el presidente de los Estados Unidos viaja esta semana a Hanoi y va a celebrar varias reuniones sin duda alguna pero dentro de esas hay dos que tenemos que prestarle atención y una en particular el presidente se va a reunir con Xi Jinping el presidente de la República Popular China en la búsqueda de un entendimiento en la guerra comercial y creo que el presidente ya nos ha dado indicación el presidente de los Estados Unidos de que está dispuesto a retrasar la entrada en vigencia de los aranceles que debía comenzar el primero de marzo o sea este viernes si él lo retrasa es una buena indicación de que están en el camino y en la ruta correcta de llegar a acuerdos comerciales que a nosotros los panameños nos interesa que lleguen a nosotros los panameños nos interesa que tanto China como Estados Unidos lleguen a un acuerdo comercial de un ejemplo por ejemplo Huawei acaba de anunciar que está sacando el mercado esta pantalla que se dobla mira la tecnología que tiene China y China es un mercado importante para nosotros igual que los Estados Unidos por eso que nosotros debemos apostar a ese acuerdo también se va a reunir con el presidente de Corea del Norte Kim Jong-un pero ya esto es un problema entre ellos cuyo efecto en nosotros es casi nulo porque Corea del Norte no es el jugador de la estatura que él cree que es tiene una ventena de bombas atómicas probablemente y eso es lo que le da su fuerza el resto produce armas de contrabando gran parte de las armas que usted ve en estos países de África y del Mediano Oriente se producen en Corea con los contrabandistas de todas las naciones además de eso en nuestra América están ocurriendo cosas por ejemplo quiero saludar positivamente el avance que el presidente de México López Obrador ha hecho en la lucha contra el robo a Pemex ha avanzado bastante y además porque se estaban robando un consorcio entre el gobierno y el crimen organizado para robarse dos mil millones de dólares al año nada más en contrabando de gasolina y además aprobó una ley para la creación de la Guardia Nacional con mando civil vamos a ver si eso tiene algún nivel de efectividad mientras en Inglaterra la señora Macy empantanada en el Brexit nosotros a la vuelta vamos a hablar un poco sobre lo que está ocurriendo en Panamá y hablar un poco sobre ese gran panameño que fue es y será don Guillermo Guillermo Sánchez Borbón así es que no nos vemos ¡Gracias!